¡Canta, pinta y colorea! Encuentra la diferencia en 3, 2, 1... Encuentra la diferencia en 3, 2, 1... Encuentra la diferencia en 3, 2, 1... ¡Oh, aquí no había diferencia! ¡Sigamos! Encuentra la diferencia en 3, 2, 1... Encuentra la diferencia en 3, 2, 1... ¡Yay! Encuentra la diferencia en 3, 2, 1... ¡Gracias por ver!